buenos días señoras y señores este programa no es acto para niños porque lo que van a acontecer es algo realmente escalofriante aquí estamos justo en el paso de la muerte o más llamado el túnel de la muerte porque cuentan las historias que quienes entran aquí no salen bueno estoy solo no habrá nadie que me llore y entonces voy a hacer el arribo hacia el túnel de la muerte miramos miramos hay un perro hay un perro me equivoqué estamos con un perro este perro bueno vamos a ver a ver qué nos encontramos en este túnel aquí vamos bajando hay una caída más de 15 metros 15 metros que quien cae ahí no podrá salir por eso hay una cosa que viva el chelsea bueno sigamos vamos por aquí tenemos que encontrar algo los perros se asustan no sé qué es que haya no sé no sé oigamos oigamos algo oigamos algo qué es eso dios mío vamos a ver qué es eso si miran si miran enfoquemos enfoquemos diosito qué es eso algo se está viniendo se detuvo se detuvo se detuvo qué es eso muchachos corren